Esta escena que estás viendo cambiará para siempre todo lo que conocemos como Miraculous Ladybug. O al menos eso es lo que la gente cree. Y es que en el especial de Londres se pedirá otro deseo con los Miraculous de Ladybug y Cat Noir que va a hacer que todas las líneas en el tiempo desaparezcan. Pero ¿qué deseo es lo suficientemente poderoso como para borrar toda la historia de Miraculous? Además, ¿quién va a pedir este deseo? En este video vamos a tratar de explicarlo. Así que, teoría número uno, que no existan los Miraculous. Navegando por los comentarios que me dejan en YouTube, vi que mucha, pero muchísima gente tenía esta teoría en particular. Que el deseo que se va a pedir en el especial de Londres sea básicamente que los Miraculous no existan. ¿Y esto por qué sería y por quién sería pedido? Nuestros dos posibles candidatos para que pidan este deseo es Alia y también el propio Adrian. Hay que partir de la base de que en este especial, Adrian recién se ha enterado que su padre ha fallecido. Sin embargo, la posible candidata de que esto pueda llegar a pasar es Adrian o Lila. La número uno es porque ella ya tiene el Miraculous de la Mariposa y claramente ella es protagonista, o mejor dicho, antagonista de este especial. Por otro lado, tenemos a Adrian, quien se ha enterado recientemente que su padre ha fallecido. Y aunque ya está confirmado que Ladybug desde un inicio le va a decir toda la mentira que se creó para que Adrian no se entere que su padre fue Monarch. Igualmente el hecho de saber que su padre ha fallecido creo que son noticias lo suficientemente poderosas como para quebrar a alguien ya que se ha quedado prácticamente huérfan. Así que siguiendo esta primera teoría que Lila pida que no existan los Miraculous puede ser posible ya nada más por el simple hecho de joder a Marinette. Sabemos que en este especial Lila parece ser que se ha enterado que Marinette es Ladybug, así que ahora sabe su identidad y cualquier persona que sea consciente de la existencia de Ladybug en París sabrá que ella es la guardiana de los Miraculous también. Además, conectando esta información con el hecho de saber toda la info que tenía Gabriela Grest guardada, incluyendo evidentemente que todos los compañeros de Marinette son portadores de los Miraculous del Zodiaco, pues posiblemente entonces Lila pueda vengarse de la mejor manera posible. ¿Cuál es esta mejor manera posible? Pues que no existan los Miraculous, ya que al final de cuentas si Marinette es Ladybug y también la guardiana, el hecho de que no existan los Miraculous haría que ella no fuera Ladybug y que ninguno de los compañeros de su salón de clases tampoco fuera un portador de Miraculous. Evidentemente creo que esto sería una venganza quizá muy clavada pero perfecta para Lila, puesto que seguro le tiene resentimiento, no solo a Ladybug, Marinette, sino también a todos los compañeros de su salón de clases. Así que sí que podría pasar, la verdad. Ahora, por otro lado, el hecho de que pida que no existan los Miraculous ya sería una completa locura. No sé si incluso el propio Kwami de la realidad esté de acuerdo con eso, ya que si no existen los Miraculous no hay forma tangible de que los Kwamis se puedan comunicar con los portadores, pero es que eso a la vez no sé si sea algo que le convenga al propio Kwami de la realidad. Pero bueno, supongo que obedeciendo órdenes tendría que obedecer la orden de Lila y de esa manera pedir que, como dije, no existan los Miraculous. Y esto literalmente borraría y cambiaría absolutamente todo lo que conocemos en la historia de la serie. Desde la existencia de los guardianes en el templo. Y es que eso literalmente cambia absolutamente todo, ya que sin guardianes no tendríamos al Maestro Fu, sin Maestro Fu no tenemos templo destruido. Sin templo destruido no tenemos ni siquiera trama de Emily y Gabriel y por lo tanto no tenemos la trama de Marinette de Adrien. Literalmente cambia todo y eso también mucha gente menciona que explicaría por qué Bonix adulta está desapareciendo. Ya que si pide que no existan los Miraculous, pues en primer lugar ni una Bonix existiría. Y de hecho es curioso porque como hemos visto a lo largo de toda la historia o lore de la serie, los Miraculous han formado parte justamente de eventos cruciales en la historia de la humanidad dentro de la ficción de la serie. Entonces, si quitan la existencia de estas joyas, también cambiarían el curso de esos sucesos. Lo cual evidentemente creo que sí sería un evento que eliminaría todas las líneas en el tiempo. Por eso pongo esto como hipótesis, opción, teoría número uno, porque la verdad creo que sí es un deseo altamente probable. Yo no quiero decir absolutamente nada, pero me parece que sí va a ser algo de este estilo. Y si Adrien es el que pide este deseo, bueno, pues podría suceder algo similar a Cat Blanc a partir de un suceso que no debió de pasar como tal. Pues quizá el Adrien se volvió loco, quizá entonces al ver que los culpables de que Nathalie estuviera enferma, de que Gabriel también enfermara, de que posiblemente existiera un Hawk Moth, Monarch, lo que sea. De que su madre también haya perecido, absolutamente todo fue culpa de los Miraculous y por lo tanto va a pedir precisamente este mismo deseo. Sí, es una buena opción, la verdad. Déjame acá abajo en los comentarios qué opinas acerca de esta teoría. Aquí no agradezco a nadie en particular porque la verdad es que todo mundo comentó esta opción en el short que subí y en otros videos que también he subido. La opción número dos, que no se enteren de las mentiras de Lila. Este sería el segundo deseo y la verdad es que sí podría ser, pero yo no entiendo como qué consecuencias podría tener esto en particular para el futuro de la serie. O por qué es que esto eliminaría todas las líneas temporales. Pero mucha gente lo comentó y la verdad es que podría ser. Que Lila pida el deseo de que nadie se haya enterado de sus mentiras, ¿cómo podría desembocar en un posible final del mundo o final de la realidad? Bueno, posiblemente entonces si no se hubieran enterado de sus mentiras, en primer lugar Ladybug nunca se la hubiera tomado contra ella. Es decir, remontándonos al propio capítulo de Orígenes en la temporada 1, en ese mismo episodio, Lila nunca sería descubierta por Marinette. Por lo tanto, ya desde ese momento nunca hubiera descubierto su mentira. Lo cual hubiera llevado posiblemente a que en primer lugar desde incluso unos minutos antes de la famosa escena en el parque donde Ladybug le recrimina todo esto a Lila. Ni siquiera Marinette sospechara de ella. O sea que literalmente todo esto de que Marinette se la tuviera contra ella no hubiera existido. Entonces de ese modo, quizá incluso la propia Lila ni siquiera tendría el libro de los Miraculous ni nada de eso. Lo cual hubiera evitado por supuesto todos los sucesos de la segunda temporada. Ya que a Marinette no le hubiera regresado el libro al Maestro Fu. Ni tampoco se le hubiera regresado después a Gabriel. En realidad todo esto no hubiera sucedido como tal. Lo cual evidentemente nos deja a Lila como que quizá pudo haber descubierto la identidad de Gabriel desde un inicio. O incluso que trabajaran desde un inicio juntos. Lo cual evidentemente hubiera causado la derrota de Ladybug. Porque hay que recordar que este especial, su primer título al menos, fue uno que se llamaba el final de Ladybug. Quiere decir que algo va a suceder con ella que va a causar su final. No exactamente porque revelen su identidad como tal. Sino porque van a eliminarla a ella. O sea el hecho de que Lila se haya enterado de su identidad. No implica como tal su final 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 100%. Así que tomemos esto en cuenta. Si entonces desde este punto de la segunda temporada hubieran derrotado a Ladybug. Pues claramente hubiera sucedido su final. Y para este momento de la segunda temporada ni siquiera había repartido Miraculous. Lo cual implicaría entonces que Bonix no tendría su Miraculous. Que nadie tendría su Miraculous. Y en general toda la avalancha de sucesos que pasaron desde la segunda temporada en adelante. No hubieran sucedido. Lo cual evidentemente cambia el curso de la historia. Así que si podría ser posible que este sea el deseo. Pero luego tenemos la tercera opción. La cual se basa justamente del primer título de este especial. Que como bien dije se llama o se llamó el final de Ladybug. Así fue como lo registraron en un inicio y casi hace un año. Obviamente podemos intuir que este título tiene que ver mucho con la trama de este especial. Porque literalmente fue el título provisional que le pusieron apenas lo terminaron de escribir seguramente. Luego ya lo fueron cambiando para ir disfrazando la trama. Que quedara acorde pero que no diera spoilers. Así que el tercer deseo sería eliminar la existencia de Marinette. Literal, así literal. Mucha gente mencionó también esta teoría en los comentarios. Así que en realidad muchas gracias a todos los suscriptores que siempre comentan. Lo tomo muy muy en cuenta. Pero sí que aquí mucha gente mencionó ante esta teoría. Que este deseo no cambiaría las cosas. Ya que el hecho de que eliminaran la existencia de Marinette. No impediría precisamente que pase lo de Emily. Que exista un Hot Mod. O que haya una nueva portadora en París con este Miraculous. Que aunque no fuera Marinette. Sí que podría seguir siendo Ladybug. Hasta cierto punto esto tiene sentido ¿no? El hecho de que Marinette no exista. No quiere decir que no puede existir otra Ladybug. Obviamente. Sin embargo hay que decir que Marinette es parte clave. De que toda la serie funcione tal y como es. Y que todos los sucesos se hayan acoplado tal y como es. El maestro Fu repite en muchas ocasiones. Que Marinette es la mejor portadora que ha conocido. Así que posiblemente si el Miraculous de Ladybug hubiese caído en otras manos. A lo mejor no hubiera sido tan efectivo como por ejemplo Marinette. Y a lo mejor lo hubieran derrotado antes. O incluso ni siquiera se hubiera enamorado de Adrien. Bueno eso ya nos queda clarísimo. Y no le hubiera ayudado ni siquiera a todas las cosas que le ayudó siendo Marinette. O sea el propio hecho de eliminar la existencia de Marinette. Si te das cuenta la verdad es que sí cambia muchísimo el rumbo de las cosas. Puede que sí pueda existir otra portadora. Pero el hecho de que elimine a Marinette cambia toda la historia. Obviamente sería el final de Ladybug. Porque sin Marinette no existe la Ladybug como tal que conocemos. Y evidentemente al final Marinette elija a Bonix para precisamente ser la portadora del Miraculous del Conejo. Pero también en parte porque era una de sus mejores amigas. O una de las más inteligentes. Así que básicamente toda la trama de Miraculous está construida con base también en Marinette. Aunque quizá no precisamente es el punto central de la primera trama de Gabriel. Porque en realidad lo que pasa ahí es el tema sentimonstruos y demás. Marinette es el personaje ancla de toda esa línea temporal seguramente. Así que si la eliminan no pasaría todo lo que ya vimos en el show. Y por supuesto creo que eso sería motivo suficiente para eliminar todas las líneas temporales. Ya que cambiaría drásticamente el curso de la historia. Comenzando por el simple hecho de que Bonix no existiría como tal. Literalmente. Y al final recordemos que todo ese futuro de donde viene Blavonix adulta. Tiene que pasar así como así. Es decir todo el curso de la historia tiene que seguir así. Tiene que fluir de esa manera. Por lo que el evitar que Marinette exista o que no sea Ladybug. Evidentemente cambiaría y alteraría estos eventos canónicos. Que no tendrían que pasar así. Lo cual evidentemente pues podría ser un deseo muy bueno. Y de hecho creo que de los tres que he dicho hasta ahora. Es el más probable. Acorde también al primer título de este especial. A ver realmente cualquiera de estos tres zona factible. Pero creo que este es el más más probable. Y no me vas a dejar mentir con esto. La opción número 4. Mucha gente también mencionó esto. Pero esto sí que quizá no tiene mucho sentido. Y es que el maestro Fu no haya cometido el error. A ver que el maestro Fu no haya cometido el error. Obviamente cambia el curso de la historia. Ya que si no comete el error completa su entrenamiento. Y no tiene que irse hacia París y estar yendo a muchas ciudades. No sería él siquiera el guardián. Sí, o sea lo cambia todo. Gabriel no hubiera encontrado el Miraculous junto a Emily. Sí, sí cambia todo. Pero Lila cómo sabría de esto. Esta información que nosotros como espectadores todo mundo sabe. En la serie solo la sabe Marinette. Literalmente. Bueno, Marinette y Su Han. Y el propio maestro Fu. Y su novia. Pero aparte de estos tres personajes que acabo de decir. Su Han, Marinette y su novia. Nadie más sabe lo que pasó en el templo de los Miraculous. Literalmente nadie sabe cuál fue como tal el error del maestro Fu. Y tú me dirás. Sí, pero el maestro Fu vive en Londres. Y a lo mejor ahí hay una especie de conexión. Sí, podría ser. Pero seamos sinceros. No creo que esto sea el deseo que pida Lila, Adrien o quien sea. Que vaya a pedir el deseo. Que aquí dudo mucho que sea el propio maestro Fu. Ahora resultará que él es Time Stalker o Spectral Looter, ¿no? La verdad no creo. Así que sí. Podría ser un buen deseo si el maestro Fu siguiera con la memoria intacta. Y siguiera viviendo en París. Y fuera akumatizado y demás. Pero ya hasta este punto. Yo creo que el maestro Fu está muy muy olvidado. Más olvidado que la comida que dejaste en el refrigerador. Hace posiblemente una semana y que ya tiene hongos. Mejor ve a revisar tu refrigerador por si acaso. Es broma. Ya ni sé qué digo. Perdón por estos chistes tan tan malos. La opción número 5. Aquí vamos a suponer que es Adrien el que pide el deseo. Que no pude aguantar toda esta carga emocional. Que naturalmente va a ser muy difícil para él. Pero que de algún modo u otro Lila se aprovechó de él. Es akumatizado y bla bla bla. El caso es que al final Lila le va a ofrecer este deseo. Todo esto. Vale. Vamos a obviar eso. Suponemos que Adrien ya tiene los Miraculous. Y va a ser el que pide el deseo. Claramente que Adrien pide el deseo. También es algo bastante probable. Y aquí no lo voy a negar. Bien. Dicho eso. La opción número 5. Es que Emily nunca hubiera muerto. Obviamente Adrien sabiendo toda esta información y secretos. Que a lo mejor no sabe ahora. Si es que Lila se los revela. Sabría entonces que su padre era Monarch. Y que evidentemente aunque Marinette le guardó todo este secreto. Lila va a llegar a arruinar el show. Y evidentemente le contará todo. Lo cual va a hacer que Adrien sepa la verdad. Desde este especial. Y entonces va a pedir que Emily nunca hubiera muerto. Porque si Emily nunca hubiera muerto. Pues entonces no tendríamos a Gabriel loquito. Por conseguir los Miraculous. Él evidentemente tendría a sus dos padres. Y ya el simple hecho de que Gabriel no se ponga como loquito. A buscar los Miraculous. Evitaría que el maestro Fu. Busque a una Lady Bajicat Noir. Para combatir contra él. Lo cual evidentemente altera todo el curso de la historia de Miraculous. Ya que por supuesto lo cambia todo. Y no me hace falta entrar en más detalles. Porque ya lo demás que sigue es obvio. Por supuesto que esto también tiene el poder de alterar las líneas en el tiempo. Y por supuesto que esto no es como debería transcurrir la historia ni el flujo temporal. Así que sí. Ahí está otra opción. Sí. A mí me parece bastante factible. Incluso aquí añadiendole un poco más a esta teoría. Tan solo piénsenlo. Si este es el deseo de Adrien y todo esto pasa. Todo lo que dije en esta opción. Quizá la opción pase porque Bonix y Marinette. Tengan que corregir este futuro. O este suceso. Eliminando toda la información que tiene Lila. Que descubrió gracias a Natalie en el capítulo revelación. De esta manera si evitan que se entere de toda esta información. Ya no correría peligro absolutamente nada. Aunque ella se quede con el Miraculous de la mariposa. Porque entonces en la sexta temporada. Si Lila ya no recuerda toda esta información. De la cual se enteró. Porque literalmente fue prevenida por Marinette y por Bonix. Entonces tendríamos sí a una nueva portadora de este Miraculous. Pero muy a ciegas. Muy sin saber nada. Lo cual le quitaría el punto más interesante de trama a la sexta temporada. Con todo este tema de los secretos. Si a mí me lo preguntas. Secretos hacia Adrien quiero decir. Y hacia el público en general de que Ladybug mintió. Pero bueno sería una buena forma de corregir todo lo que posiblemente pasará en este especial. Así que tampoco lo descartaría al 100%. El siguiente deseo y como última opción es la de ser un sentimonstruo. ¿Se imaginan que Adrien se entere que es un sentimonstruo por X o Y motivo? ¿Y que su deseo sea pedir no ser un sentimonstruo? Evidentemente esto cambia la cosa. Porque más o menos sería igual que el deseo pasado. Si Adrien no fuera un sentimonstruo. Emily nunca hubiera usado el Miraculous del pavo real. O al menos no hubiera enfermado. Porque pues Adrien sería un humano no creado con el Miraculous. Lo cual evidentemente cambiaría como en la opción pasada el curso de la historia. Bien aquí ya en esta última opción sí que me puse muy creativo la verdad. Así que en esta última opción mejor no me hagan tanto caso. Pero igualmente está muy muy interesante. No me lo vas a poder negar. Y bien llegamos al final de este video. Solo que quiero hacer una pequeña aclaración con esta escena y este personaje. Y es que mucha gente se está confundiendo. Mucha gente menciona que este personaje tiene los anillos que creó Gabriel con todos los poderes de Miraculous. Y efectivamente sí que los tiene. Pero mucha gente menciona que esto es algo muy extraño. Pero no está tomando en cuenta que este personaje le está robando todos los Miraculous a Marinette. Es decir, este personaje le está robando a Marinette. Y para este momento Marinette ya derrotó a Monarch. Para este momento todos los anillos ya están en posesión de Marinette. Igual que el Miraculous de Lady Baj y de Cat Noir. O sea que básicamente no hay ningún misterio de por qué este personaje los tiene. Marinette simplemente cuando derrotó a Gabriel. Recogió todos los anillos y todavía no los ha regresado a su forma original. Recogió los anillos y los puso ahí junto a todos los Kwamis. Y ya luego el personaje este aprovechó y se robó todo. Así como lo encontró, digamos, de la caja de Marinette. Y listo, no hay nada extraño en por qué este personaje tiene los anillos Alliance. Simplemente pasó así, ¿vale? Y ahora sí entonces, muchas gracias a los miembros de este canal. Si tú también quieres ser miembro de este canal, puedes darle acá abajo al botón Join o unirse. Sí, solo si está en tus posibilidades. Si no, puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Y aún más importante, viendo todo el video acá abajo. Sí, nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.